Mi mamá es muy alegre, es linda, linda, es hermosa, bonita. Mi mamá es muy rubia con el pelo crespo. Me gusta que... que jugar con mi mamá. Hacer agreglos con ella. A veces pintamos con plumones y a veces con lápiz y grafito. Me hace dormir y me lee cuentos. Me gusta que yo le pinte las uñas. Me encanta hacer dibujos y también darle una carita feliz. Te la amo mucho. Te quiero mamá. Te amo mamá. Mamá te quiero mucho. Mamá te amo mucho. Sí mamá te amo. Feliz día mamá. 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 Pero es un secreto. es un secreto. Gracias.